Nos encontramos una vez más aquí en la iglesia abandonada de Santa María Magdalena Cuapan, muy cerca de San Pablo Cuapan, y estamos aquí para conocer lo que han hecho, los cambios que se han ido haciendo en este lugar, ya que se quiere recuperar este sitio sacro. Debido a una epidemia de viruela negra o cocolixtle, que mató a muchos habitantes del extinto poblado de Santa María Magdalena Cuapan, fue abandonada esta antigua iglesia que fue edificada en noviembre de 1738. Así ha lucido por muchos años, donde la vegetación se ha hecho dueña del entorno de lo que fuera un edificio sacro de gran tamaño, y donde los vándalos aún hacen de las suyas grafiteando este edificio que se busca sea considerado monumento nacional por los pobladores de San Pablo Cuapan. Hoy en día se están haciendo ya pequeñas remodelaciones en esta añeja edificación. Uno de los pequeños cambios que ya se notan en este lugar es precisamente este altar. No existía incluso tampoco estos santos, sino que estaba la imagen de Santa María Magdalena, de Jico era la imagen que colgaba acá. De ella se cuentan leyendas, y en una se dice que había una piedra que tenía una huella, y la cual ya ha sido extraída de este sitio cercano. Cuando estuvo la virgencita ahí, y se fue para Jico, era una cuesta, pues que ahora sí, de bestias y de gente y todo eso, y había una piedrita, y ahí estaba un piecito de bebé, donde según la virgencita, ahí descansó. Y pues ya ve usted que mucha gente viene de visa y todo eso, y pues desapareció esta piedra. Queríamos subir a la torre, la vez pasada pudimos subir, pero desgraciadamente cuando estaba abierto la gente venía y hacía muchos grafitis allá arriba. Por eso mismo es que ahora han puesto esta reja para seguridad, incluso no solamente del edificio, sino de la misma gente que luego subía, y no sabemos hacer qué cosas, y se podrían caer. Y por otro lado también, vemos que ya están reforzando las estructuras de esta iglesia. Poco a poco se trabaja para mejorar e ir rescatando este edificio aún en ruinas. Que los pobladores de San Pablo buscan con ahínco lograr que un día vuelva a ser un lugar de oración, pero también considerado monumento nacional. Con las imágenes de Miguel González Mafra, la asistencia de Ángel Mendoza, Ángel González para más noticias.